Por segundo día consecutivo, habitantes del municipio de Ánimas Trujano mantienen tomado el Palacio Municipal para exigir el respeto de los resultados de sus elecciones del pasado 24 de noviembre. Dicho municipio se rige por usos y costumbres y por primera vez el pasado 24 de noviembre se realizó la asamblea por urnas electorales, en donde eligieron a Manuel López Cervantes como presidente municipal y a sus regidores. En entrevista con el habitante de la comunidad, Daniel Robles Jiménez, detalló que al finalizar dicha asamblea, la actual administración encabezada por el presidente municipal, Nahum Velasco Negrete, le tomó protesta al presidente electo y a todo su cabildo, sin embargo, días después, impugnó ante el Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial de Oaxaca, argumentando como inválido dicho proceso y solicitando nuevas elecciones para elegir a otros concejales. Una inconformidad total porque no quedó su gente, su planilla. Y aquí en el pueblo no son planillas. Se manifestó en una asamblea previa a la jornada electoral del 24 de noviembre que no iban a participar planillas. Y él lo aceptó. Y que se iba a respetar la convocatoria que emitió el presidente municipal en funciones. Más sin embargo, el señor Manuel no cumple con los requisitos de la convocatoria. ¿Cuáles son esos requisitos? Pues el hecho de que haya tenido cargos municipales, de que haya sido policía, de que haya sido regidor, de que haya sido síndico. No, no cumple con ninguno de esos cargos. La población acepta inclusive, a pesar de que no reúne los requisitos de ley, que sea presidente, pero que trabaje en beneficio de la comunidad, en unión con los demás integrantes del cabildo que ya fueron electos cuando la asamblea los eligió. Y él se niega rotundamente. Es un capricho, se le ha cumplido capricho tras capricho, ¿no? Daniel Robles detalló que es por ello que la población no permitió que este sábado 29 de diciembre, el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, realizara nuevas elecciones, cuando lo único que busca el presidente electo es beneficiar a toda su planilla. Robles Jiménez recalcó que no permitirán que el YEPCO viole la autonomía del municipio, cuando la misma población ya había elegido democráticamente a sus nuevas autoridades. Pues fue como síndico quedó el señor Raimundo Reyes Díaz, como regidor de Hacienda Elpidio Sibaja Martínez, como regidor de Seguridad Ricardo López Mecinas, como regidor de Seguridad Público Mauricio Barriga Ventura, de Educación, perdón. Con imágenes de Alberto Aquino, informó para MVM Televisión, Irán Sánchez. Gracias. 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 Gracias.